Verano con BD, vamos a cuidar el agua. No la malgastes en juegos. Prioriza su uso para higiene, alimentación e hidratación. Por Dios, usa tu lavadora con carga completa y evita el uso de mangueras. Juntos podemos evitar cortes de agua por las altas temperaturas. Diferentes partes del mundo enfrentan racionamientos en el servicio de agua potable. Es importante actuar ahora. Si consume responsablemente, el agua alcanza para todos. Quito, Alcaldía Metropolitana. Quito renace. Hola, querida audiencia. Saludos para ustedes. Y un deseo a cual yo me sumo, soy parte de desear esto, nos haya pasado ya el susto por la humareda. Prendida anteayer, dicen, eclosionada a su máximo ayer y ya apagada por el cuerpo de bomberos. No liquidada todavía, pero controlada. Hablaremos de esto hoy día. Bueno, el agua es fuente de vida y no es infinita. En este tiempo de cambio climático, de altas temperaturas, hagamos el cambio con pequeñas acciones, nuevas actitudes mentales frente a este líquido vital y precioso. Con cada gota que ahorremos, sumadas todas, puede alcanzar para todo el mundo. Hay un pequeño segmento que aún no tiene en Quito agua potable. Recuerden, recuerdenlo, cada gota cuenta. Bueno, quisiera enviar, y tengo entendido que desde la ciudadanía también, un gran reconocimiento por las acciones del cuerpo de bomberos de Quito. Un incendio en el parque de Huápulo, iniciado verosímilmente anteayer, llegó a su máximo, provocando, porque Huápulo es una hondonada, con una linda catedral allí abajo en la base. Entonces, como hondonada, agolpó, reunió la humareda, que más tarde subió a la atmósfera y luego se disipó. Pero la acción de los bomberos ha sido digna de todo reconocimiento. Ellos mismos dicen que hay dos momentos. Un momento en que el fuego está controlado, pero continúa, y otro momento cuando el fuego está liquidado, ha sido ya eliminado por completo. Despachos internacionales nos dan muestra del trabajo de este cuerpo, que perteneció durante muchos años al Ministerio de Bienestar Social y ahora es una entidad adscrita, autónoma, al municipio de Quito. No descarten, amigas y amigos, no descarten, conociendo de las maldades de que son capaces los comunistoides que nos gobernaron con correa, que alguno de estos, venido quién sabe de dónde, o de aquí mismo, o de esa guarida de delincuentes políticos en que se ha convertido en México, haya venido a dar instrucciones para provocar la más grande conmoción y regresar a ellos como, comillas, salvadores. No descarten nada. Las investigaciones pueden dar cualquier resultado, incluyendo el que acabo de mencionar. Bien, recuérdenlo también, el agua es fuente de vida y no es infinita. En este tiempo de altas temperaturas, de cambio climático, adoptemos nuevas acciones, nueva actitud espiritual, anímica, mental, para el control y un consumo estrictamente suficiente y nada más. Suficiente, pero nada más. Así el agua alcanzará para todos. Muchas gracias. El agua que bebe Quito viene del páramo. En dos horas pasa por el proceso de potabilización en 21 plantas. Cumplimos al 100% todos los parámetros de control de calidad. Distribuimos 7,700 litros por segundo a través de 7,784 kilómetros de redes. Todo este esfuerzo para que llegue agua potable a tu hogar. Por eso, cada gota cuenta. Consume responsablemente. Alcaldía Metropolitana, Quito Renace.